Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Yo sé si lo decía medio en broma de volver después de la afonía, pero aprovechemos que está el ministro Dobladez. Parece que hay muchos virus dando vueltas, ¿no? Bueno, sí, en esta época del año conviven, en temporalidad conviven varios virus. Hoy tenemos COVID, influenza, virus respiratorio sin sitial, que son los que nos generan los picos de demanda hospitalaria. ¿Y cómo estamos de cama hoy? No, hoy se está manteniendo, no está saturado el sistema, no está saturado. Obviamente está estresado el sistema, como es históricamente en esta época del año, pero no está saturado, está estresado. Quiere decir que hay un recambio permanente de pacientes internados. ¿Está en poco tiempo internado? No, no es que esté en poco tiempo, sino que el giro cama nos permite, por ahora que estamos en el pico, llegando en la primera semana de agosto, a mediados de agosto cuando se genera el pico, ya después empieza a bajar notoriamente, todavía no tenemos faltantes, digamos. ¿Y los que están internados, tienen un porcentaje de cuántos se pusieron vacunas y cuánto no? Bueno, sí, porque ese análisis lo estamos haciendo ahora, que nunca se hizo cuántos pacientes internados con patologías graves respiratorias no estaban internados. Y hoy estamos hablando de un cincuenta y pico por ciento de pacientes internados con patologías respiratorias que no estaban vacunados. Quiere decir que la vacuna previene patologías graves, ¿no? Esto es algo difícil de aceptar, ¿no? En un país donde hay vacunas obligatorias y gratuitas, y que haya una campaña feroz de un sector para que no se vacunen, perjudicando a todo el resto, es realmente increíble. Bueno, yo no sé las intenciones que puede tener ese grupo, obviamente no son muy sanas, sinceramente. Y tiran por tierra todas las campañas que nosotros podemos hacer. Fíjense que nosotros, viendo que veníamos estadísticamente de una tasa de vacunación con una curva descendiente en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, desde que asumimos empezamos, decidimos ir a buscar a la gente a vacunarse. Es por eso que hoy estamos vacunando en la peatonal, estamos vacunando en los eventos multitudinarios, ya sea deportivos, culturales, sociales, hasta en el banco. Estamos vacunando, hemos puesto de vacunación en los bancos para cuando van los abuelos, sobre todo en la calle Las Heras y 25 de mayo que van los abuelos, hacen su colegio, ahí ponemos un vacunatorio. Entonces, y después casa por casa estamos vacunando. Ese es el objetivo, llegar a todo el mundo. Y de esa forma, tirar por tierra a aquellos que retractoran la vacunación. Hay determinadas cosas que son buenas. Por ejemplo, uno va a vacunarse a lo mejor por la gripe, porque es obligatorio, pero al mismo tiempo le ofrecen la del tétano, que nunca pensó en colocársela, o de la tuberculosis. Y se hace dos o tres vacunas el mismo día. Y no demora más de media hora. No, cuando mucho, cuando mucho media hora. Estamos vacunando en el parque de mayo, estamos vacunando, buscando otro ambiente de la vacunación, sobre todo los niños y los adultos, los viejos. Estamos buscando otro ambiente de vacunación, no ir a un consultorio, a un vacunatorio, donde es más, sobre todo para los niños, un poco más, son más reticencias. Me preocupó lo de la vacuna en los bancos, dejen que la plata venga a nosotros, mal, aunque sea con virus. Ya nos vacunan los bancos. Ya nos vacunan los bancos. Es una doble vacuna. Bueno, pero sí, claro, es una doble vacunación. ¿Estás en Hatchel? Hemos estado en Hatchel hoy, la verdad que ha sido muy satisfactorio haber estado en el Hospital San Roque de Hatchel, porque hoy realizamos la primera cirugía laparoscópica de vesícula en el hospital. Equipamiento que estaba, pero había, hacía falta ponerlo en funcionamiento nada más, capacitar al personal y ponerlo en funcionamiento. Así que hoy hemos realizado la primera cirugía laparoscópica en el interior de la provincia y eso, sobre todo en una zona alejada como Hatchel, que lo necesita. También refuncionalizamos el tomógrafo. Un tomógrafo que lleva más de un año ahí y nosotros asumimos que estaban haciendo 4 o 5 tomografías por mes porque había una sola persona capacitada. Así que durante todo este tiempo estuvimos capacitando al personal, lo llevamos, llevamos profesional en diagnóstico por imagen y hoy en julio hemos terminado con 130 tomografías en un mes. Y va a seguir subiendo porque ya estamos tomando gente iglesia, rodeo, valle fértil, hacerse los estudios en Hatchel. Así que eso también para los Hatchel era una muy buena noticia. Ya que tocó el tema de Hatchel, es bueno, pero hay zonas donde están los edificios, donde se hace un esfuerzo, pero no hay profesional. Así es. Hatchel es un ejemplo. Hatchel funciona al 50, 60% de la capacidad que podría trabajar por falta de personal. Hoy estuvimos visitando el área de diálisis del hospital, que está nueva, pero sin estrenar. Y eso es falta de personal. Pero así como hemos hecho para hacer la cirugía laparoscópica, que tengo que agradecer a todo el personal del hospital, la dirección, los cirujanos, porque realmente han trabajado mucho para lograrlo, tenemos que ir cubriendo, como hemos hecho como el tomógrafo, llevar siete personas para realizar las tomografías, un equipo de un millón de dólares, parado. Bueno, en todo eso es un proceso que tenemos que ir generando capacitación de la gente y llevarla a ese lugar. Ahora, son preguntas que me hago. Albardón todavía no termina de completar su equipo profesional. Tienen un hospital que podría estar en el top 5 seguro de la provincia. ¿Hacía falta en Angaco otro hospital? Y San Martín otro. Y San Martín otro. ¿Cómo le digo? Los edificios, yo los vi con el hospital de Rodeo, el edificio de Rodeo, para transformarlo en un hospital. Son edificios que yo hoy, mañana lo transformo en un hotel si quiero. Un hospital es la estructura, la tecnología y el personal. Eso es lo que conforma un hospital. Eso es la infraestructura hospitalaria. El edificio por sí solo no. No se trata de hacer obra faraónica. Se trata de ir cubriendo las necesidades de acuerdo a las necesidades de la gente. Y en la posibilidad, en la medida de las posibilidades que tenga de los recursos humanos. Yo podría tener también un resonador en Hachal. Podríamos llevar uno a Rodeo. ¿Y quién lo va a manejar? Bueno, tal vez, personal rotativo sea... Mire, acá... O que ya sea mejor traslado de eficientes. Claro. Y no tener en cada lugar equipo... Lo que hay que terminar con la estructura mental que tenemos de la salud nosotros también. Hay que empezar a modernizar un poco. Nosotros tenemos un montón de profesionales que cumplen horarios. Que reciben un sueldo de acuerdo a horarios. Fuera de ese horario, ellos trabajan en la parte privada o no trabajan. Eso depende de cada uno. Pero nosotros tenemos que ponernos a pensar que más allá de cubrir un horario, esos profesionales pueden cubrir en forma extra otros horarios. Entonces, yo con el mismo personal, cubro mucho más. Pero hay que empezar a pensar en asociaciones público-privadas. Pero de una vez por todas hay que empezar a pensar en eso. Bueno, eso es lo que tal vez cueste. Pero la actividad privada tiene los part-time, los full-time, los exclusivos. La exclusividad se paga. Se paga bien. Sí, seguro. Pero yo no pienso en la exclusividad. Pienso en sumar carga horaria de la que ya tienen los profesionales, aquellos que quieran, dentro del sistema hospitalario. Y eso es beneficioso para todos. Sin entrar en competencia con la parte privada, pero por ejemplo, en Hachal tienen que atender sí o sí, por ejemplo, las obras sociales. En el interior de la provincia hay muy poco, poco y nada de actividad privada médica. Poco y nada. Es por eso, si uno sale del Gran San Juan, el hospital contiene aquellos que tienen obra social, como los que no tienen nada. El Estado está para eso, para cubrir a aquellos que no tienen nada o que tienen alguna cobertura pero no tienen acceso a la medicina privada. No, porque no hay inversión privada en la periferia de San Juan. No la hay, pudiéndola ver. Yo creo que con la actividad minera, si se desarrolla en el norte sanjuanino, es una posibilidad de un negocio llevar la parte de medicina privada al norte sanjuanino, de una vez por todas. Son 40.000 habitantes, acudir. ¿Ahora? Ahora. Las cuestiones que van a aumentar de tal forma que yo no sé si se está pensando en un proyecto grande ya el impacto que va a tener. Con un proyecto grande de minería, lo digo por experiencia porque yo he trabajado en esa área, con un proyecto grande ya genera un derrame de situación incluida en la salud tan grande que hay que generar inversiones en salud también. Si no, no se da abasto. Escuchaba un canal de Buenos Aires, no sé si fue esta mañana o ayer, y que hablaba del tratamiento del Rígir y lo comparaban, dice, ya hay un proyecto concreto que puede ponerse en marcha y hablaban de José María. Estamos hablando de proyectos locales. Mientras tanto estamos, si lo aprobamos, si no lo aprobamos, si lo discutimos, hay cosas difíciles de entender, ¿no? Lo del Rígir, mire yo, si hay en las reuniones de gabinete y todo, yo digo que todos los ministros le tenemos que rogar que al que mejor le tiene que ir es el de minería. Si le va bien al ministro de minería, todos los demás ministerios les va bien y a las personas les va bien. Yo voy a tener más gente con obra social que me va a ir a la parte privada, me va a dejar ir a los hospitales, voy a tener un desarrollo económico mucho más importante. El de minería le tenemos que prender la velita, la estampita al ministro Pérez todos los días. Le cuento una cosa que está al margen, pero tiene que ver con todo. Una pareja se da vuelta en el camino a Iglesia, a 10 kilómetros de la mina de Igualilán. Cae, no hay mayores heridas, pero se da vuelta el auto. A 10 kilómetros se logran comunicar con la mina, ahí tenían Wi-Fi, tenían enfermera, le podían hacer las mediciones. Todavía no está en marcha, pero ya estaba todo disponible para eso. Y ambulancia tiene. Bueno, es decir, no nos damos cuenta que si no hay minería, no hay nada en el medio del desierto sanjuanino. Así es, así es. Hay datos que se han conocido este fin de semana del Observatorio de la Universidad Católica Argentina en cuanto a pobreza, que es de 55, San Juan le da el 58, le da un poco menos la indigencia que a nivel país. Pero los operativos que están haciendo en los departamentos, usted me decía que había estado en Valle Fértil recién, ¿con qué estado de salud se están encontrando? ¿Lugares aislados, que no es tan fácil que aquí? Bueno, la experiencia del viernes fue porque queríamos estar en la posta sanitaria más lejana de la ciudad. La más lejos que tenemos es esa, es en la Sierra de Rivero. Pero imagínense que es un puesto sanitario que está a dos horas de huella de Valle Fértil. Son casi cinco horas para llegar. Pero ahora, porque se abrió el camino, el gobernador pidió que se abriera ese camino que era una de las únicas postas que estaba sin camino. Porque hasta hace cinco meses, la enfermera llegaba a Mula después de seis horas de viaje en Mula para llegar al puesto sanitario. Y pasaba diez días ahí con su hijo, en Mula. Esos son los que hacen patria ahí. Y usted me pregunta cómo está la gente en esos lugares, la salud de... Y es gente que no tiene accesibilidad. Hemos ido con un operativo con un montón de profesionales y encontramos un montón de cosas, por supuesto. Años sin atenderse. Para terminar con el Ministro Liberaldo, hay una cosa que se ha repetido muchas veces en este programa. Son las estadísticas de salud. Por ahí tomamos como referencia lo que ocurre en Estados Unidos o en Portugal. Y tenemos procesos, sol distintos, personas distintas, enfermedades distintas. No es todo igual. ¿Cómo andamos en ese campo de estadística? No, nosotros tenemos un centro de bioestadística en el Ministerio. Eso mide mes a mes y semana a semana ahora. Todas las variables. De vacunación, mortalidad infantil, neonatal, todo. Mide todo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces el médico le pone... Causa de la muerte, paro, cardio, respiratorio. Se muere alguien en una ruta, chocó, pero no se sabe si murió porque tuvo un infarto. Este tipo de estadística me refiero yo que tal vez ayudaría. Se ha cambiado mucho en ese sentido. Ya no es tanto eso del certificado todo cardio, respiratorio. No. Porque hay un marco legal hoy que nos obliga a ser mucho más explícitos en las causas de muerte. Así que no, no. Le diría que no es tan así hoy en día. Y porque nos ha llevado a muchas causas judiciales a algunos profesionales eso. Entonces, hoy somos bastante cuidadosos en hacer un certificado de defunción. Sobre todo las causas, las causales. Me alegro. Muchas gracias, Ministro. No, gracias a ustedes.